Y así me alejé de ti, cuando un día vi todo lo que me habías mentido Pero aún así por lo vivido te doy gracias a ti, porque en esto me has convertido Séptimo, hijo de Dios viviente, siempre de rey de reyes Dejé aquel tiempo, cuando por ti lloraba y daba mi voz Dejé el lamento, porque entendí que en ti nunca fuimos dos Yo me arrepiento, contigo perdí el tiempo Tú manipulaste mi mente y corazón Y un fuego intenso, fue convirtiéndome en ceniza el corazón Y lentamente, agarró a tu pedí la respiración En un momento, restauraron mi aliento El camino, la verdad eterna y la razón Y respira, aire, respira Mi corazón ya respira Y respira, aire de vida Lo siento vivo en respirar Y respira Y respira Mi corazón ya respira Salió de la mentira Y respira, aire, respira Y respira Mi corazón ya respira Y respira Y respira, aire de vida Lo siento vivo en respirar Y respira Y respira Y respira Mi corazón ya respira Y respira Calió de la mentira Y así me alejé de ti Cuando un día vi Todo lo que me habías mentido Pero aún así por lo vivido te doy gracias a ti Porque en esto me has convertido Séptimo Hijo de Dios viviente Siempre te reí, te reyes